Y hoy nuevamente en el CIA Voyager, el primer barco con bandera colombiana para pasajeros, hoy llega aquí a San Andrés y Providencia. Y aquí estamos nosotros para llevarles a ustedes un pequeño recorrido por estas paradisiacas islas, que por supuesto también le pertenecen a Colombia. Esta es la primera iniciativa de un barco de pasajeros para hacer itinerarios de viaje en litorales colombianos. Estamos hablando de una región del planeta que tiene la tercera reserva de arrecifes de coral más grande. Se ha considerado una reserva de la biosfera por la UNESCO. Eso es algo que tenemos que cuidar, que podemos venir a apreciar con mucho cuidado y cuidar para las siguientes generaciones como un verdadero tesoro. Bueno, lo que buscamos con estos recorridos es permanecer en el día en lugares muy hermosos. Y en la noche hacemos los recorridos de posicionamiento del barco. Un ejemplo, salimos de San Andrés, hicimos el recorrido en la noche y al otro día la gente ya amaneció en Providencia. Son barcos que pueden llegar a lugares donde ningún barco puede llegar, donde se pueden disfrutar de playas, de arena blanca. Este es el Puente de los Enamorados, divide a Providencia de Santa Catalina. Hay que recorrer aproximadamente 450 millas desde la ciudad de Cartagena al oeste, para llegar aquí, a este paraíso natural. El primer bote con pasajeros se dirige a tierra. Mauricio Cruz es el líder de la expedición de este crucero. Mauricio, bienvenido a Testigo Directo y gracias por mostrarnos todas estas maravillas que hay aquí en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y todos estos callos que hemos tenido la oportunidad de visitar. Contémosle a la gente de qué se están perdiendo allá debajo del mar. Nosotros tenemos en esta zona del país un poco de islas, islas pequeñitas que nadie conoce, nadie visita. Son los infantes de marina que encontramos allá y son paraísos, son paraísos naturales. ¿De qué manera los puede conocer la gente y disfrutarlos, Mauricio? Sobre todo protegerlos. Primero que todo es entender que son nuestros, que hay que cuidarlos. Lo mínimo que tenemos que hacer es respetarla. Llevarnos una conchita puede sonar insignificante, pero a largo plazo es muy, muy malo. Tenemos el snorkeling, tenemos el buceo, tenemos las caminatas. Bueno, entonces, Mauricio, invite a la gente para que no se pierda esta oportunidad y que venga acá a disfrutar del SIA, de este crucero. Estamos en Colombia. Hay que venir a conocer estos paraísos. Yo sé que el mundo tiene lugares maravillosos, pero por lo tanto los más lindos están aquí cerquita de nosotros. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tú eres la más chiquitica del crucero y la que más has disfrutado por lo que hemos visto. ¿Cómo te ha parecido esta experiencia, Valeria? Bueno, pues la verdad me ha encantado totalmente. He visto lugares que jamás olvidaré, porque uno puede bucear y caretear. Era espectacular. ¿Qué es lo que más vas a recordar de este crucero? Lo que más recordaré son las hermosas playas y también todos los colores que vi debajo del agua. Era espectacular. Este es el callo Albuquerque. El crucero hoy nos ha traído hasta este lugar del país y acá encontramos uno de los turistas que ha venido a disfrutar de este crucero y no solamente el crucero, porque ha sido uno de los que más se ha gozado la buceada y eso. ¿Lo mejor de este crucero? Ha sido la experiencia de conocer la diversidad de fauna y flora que tenemos en nuestro país. ¿Qué tal las maravillas que se ven allá debajo del mar? Es algo fantástico. Yo siempre he soñado con cosas de ese mundo que hay debajo del agua y lo he explorado al máximo. Ha sido una aventura espectacular. Bueno, gracias. Precisamente esa es la palabra, soñar. Sueñen con estar acá y no se pierdan de esta maravilla. La experiencia de estar en este crucero aventura por el mar Caribe, por las islas y los callos de San Andrés y Providencia. Pues es realmente yo creo que es un premio. Estoy abrumada de la belleza de la naturaleza. Creo que no cabe en la imaginación. Mientras uno no lo viva, algo tan bello. Es decir, no se puede describir. Uno no puede llegar y contarle a una persona, mire, es que los colores eran así o la naturaleza era así o los corales eran así. No se puede. Eso hay que vivirlo y hay que verlo para entender. Y para hablarnos un poquito más de lo que es San Andrés y Providencia y el turismo, estamos con Lidonel. Bueno, él es el secretario de turismo de esta paraísica isla. ¿Qué puede uno encontrar acá aparte de este paisaje? Porque tenemos influencia de muchas regiones del mundo. Fuimos colonizados por los ingleses, luego entraron los españoles, estuvieron los indígenas mezquitos, llegaron africanos. Estas playas de San Andrés no tienen arena o esto es arena, pero es puro coral, esto es vida, son corales. Explíquenos un poquito sobre la arena, si lo podemos llamar así, o el coral más bien que uno pisa en la playa aquí en San Andrés. La arena de San Andrés es coralina, el fondo de San Andrés es coralino. La arena se forma cuando se está desintegrando el coral, la arena se forma también cuando los caracoles, por ejemplo, el caparazón se va desintegrando, se vuelven granitos. Invitemos a la gente a que venga aquí a San Andrés, por favor, vengan, nuevamente no les estamos vendiendo el destino, se los estamos regalando, lo queremos compartir con ustedes porque los sanandresanos somos personas de un corazón gigantesco, somos conscientes del tesoro que tenemos acá y nos parece simplemente justo compartirlo con el resto de la humanidad. Colombia Ecoturismo es la empresa encargada de diseñar estas expediciones de aventura por los lugares más inhóspitos y recónditos de nuestra geografía nacional. Hoy, desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con la cámara de Isabel Cristina Ramírez, Daniel Muñoz Arias, testigo directo. Vea más contenido exclusivo en www.testigodirecto.com